Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Adoración llena del Espíritu Y la palabra Señor dice en Efesios 5, 18 al 20 lo siguiente No os embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Según lo que acabamos de leer San Pablo está presentando tres puntos importantes Que deben manifestarse en la adoración en la vida de un creyente Y Pablo está diciendo que hay que hacer esto O hay que dejar de hacer esto Veamos En primer lugar dice Pablo Los creyentes no deben beber vino o bebida embriagante La Biblia es muy clara y muy contundente Cuando da las razones por las cuales un creyente No debe tomar bebidas embriagantes No es un asunto de Es que yo no soy del vicio O como alguien quiere justificar Es un asunto social En realidad la Biblia cuando dice no Es no Proverbios 23, 31, 21, 23 y los versículos 29 al 35 Son bien claros al decir No consumir bebidas embriagantes Y pone ahí de ejemplo la sidra, la cerveza, en fin Además recuerden El templo del Espíritu Santo es el cuerpo del creyente En segundo lugar Los creyentes si deben experimentar la presencia del poder del Espíritu Santo Eso si está permitido Recibir en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo Porque va a ser el Espíritu Santo quien nos va a enseñar Nos va a conducir, nos va a consolar Nos va a hacer conciencia Es más, nos va a convencer Como dice la palabra del Señor Y número tres Los creyentes con el poder del Espíritu Santo Deben dar muestras de esa presencia en la vida del creyente ¿De qué manera? Dice Pablo Bueno, van a hablar de las bendiciones recibidas Además van a cantar himnos espirituales Que van a elevar a las personas hasta la misma presencia del Señor Además van a ser agradecidos por todo lo que reciben Entonces cuando una persona hace eso Lo que está mostrando es que tiene el Espíritu Santo en su vida ¿Qué lecciones podemos aprender para nosotros? Tres lecciones básicas La primera Pablo enfatiza la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo Esto debe ocurrir de manera personal Como también en el pueblo del Señor De manera congregacional o colectiva Dos Pablo enfatiza también la alabanza musical La alabanza debe ser parte de la adoración al Señor Una alabanza viva, sincera, de corazón Una alabanza que podamos estar claros lo que estamos haciendo, diciendo y a quien lo estamos dedicando Y número tres Pablo enfatiza la acción de gracias Si hay algo que debe caracterizar al Hijo de Dios Es un espíritu de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas de parte de Dios Y a través de muchos creyentes que también hacen del creyente que pueda ser asistido Y eso debe ser motivo para decir gracias Dios y gracias hermanos Que Dios les bendiga Soy Ebro Romero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el día de tu salvación Y nos vemos ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina